¡Ay, madre mía, que inmira! Un nuevo huaico interrumpió esta tarde la carretera a Huarochirí. Sin embargo, el panorama se presenta aún más preocupante. Según el tsunami, la situación se pondrá más riesgosa desde el 2 de marzo. A partir del 2 de marzo nuevamente las lluvias se van a intensificar, sobre todo hacia la parte occidental, lo que son departamentos de Ancas y la parte alta de Lima. Las lluvias podrían presentarse más intensas, lo que originaría deslizamientos y debilitamientos de la carretera. Pero sí, las lluvias van a estar bastante persistentes, por lo tanto, la probabilidad de que nuevamente se producen estos huaicos es bastante alta. ¿Marzo va a ser un mes complicado? En realidad todavía hay que enfatizar que estamos en temporada de lluvias. Las lluvias están presentes en gran parte de la sierra, de la selva, por lo tanto, siempre que estén precavidos ante cualquier eventualidad. Las lluvias no solo caerán en Guaruchirí y en la zona centro del país, en el sur, en Arequipa, aunque con menor intensidad las lluvias, afectarán a gran parte de este departamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!